Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, mi gente. Como pueden ver, pues aquí tengo un espacio, el cual ustedes me van a ayudar, así como a poner un background, algo súper bonito para grabar mis videos aquí en YouTube, en Instagram, bueno, para mis redes sociales en general. Entonces, este espacio donde tengo una caja que por cierto tengo que mandar para Honduras, chicos, es una máquina. Entonces, tengo este espacio, tengo así como estas flores que encargué en Amazon, tengo estas luces. Y pues la verdad, no sé, quisiera como poner algo bonito para no desperdiciar este espacio y tener como más variedad a la hora de grabar mis videos. Estamos dentro de un centro comercial donde se encuentra ubicado Joven Lobby, la tienda donde vamos a llegar para ver qué podemos encontrar y hacer nuestro background para hacer nuestro fondo de YouTube, mi gente. Aquí anda Davy acompañándome. Hola, Davy, saludos a nuestros seguidores que nos están viendo en este momento. Como pueden ver, anda su cabello súper bonito y andamos con nuestra respectiva mascarilla. ¡Oh, qué lindo! ¡Vean! ¿Sí? Ok, Davy para ir a hacer pipí, mi gente. Entonces, vamos a ver, miren qué bonito, chicos. Pues, ustedes saben que esta es una de mis primeras salidas acá en Miami. Lo que pasa es que últimamente ha estado lloviendo bastante. Creo que todos los días desde que nos mudamos ha estado lloviendo. Es rara la vez que no ha llovido. Y pues no tenía la oportunidad de conocer cuando es que la verdad, yo no conozco nada, mi gente. Así que si ustedes viven en Miami, si algunos de ustedes viven por aquí, quiero que me comenten qué lugares serían buenos para que yo visitara, que saliera a distraerme. Quiero que me dejen sus recomendaciones. Vean, qué bonito, mi gente. A ver si saben que por aquel sector es donde nosotros vivimos, allá. Chicos, aquí estamos ya en Hobby Lobby, mi gente. Aquí está Davy conmigo. Estamos viendo unos adornos súper bonitos que ustedes pueden encontrar aquí. Bueno, yo vengo para hacer mi fondo de YouTube, ¿verdad? Pero siempre es bonito ver cositas así como estas. Miren qué lindo adornito de 11, bueno, 12 dólares. Pero está lindo. Estaría bonito para ponerlo así en las columnas a la parte de mi vanity. ¿Verdad? Vamos a ver. Algunos cuadritos también. Vasos, letras. Miren, hasta estas luces. ¿Sabes que yo encargué una? Ay, qué linda. Yo encargué una en Amazon, pero no son así. Son como más LED. Más, no sé cómo explicarte. Más fuertes. Davy, sí. Está obsesionado con esas luces de TikTok. Mira. Acá hay una, acá hay un ring, mira. Oh, qué linda, Davy. Sí, hijos, aquí se encuentran buenas cosas. Mira, a ver. Son de la luna de... Ok, chicos, esto está al 50% de descuento. O sea que estos son como unas pegantinas para la pared. Si esto cuesta 20, entonces estaría costando 10, pero no creo que los necesite. Mi gente, ahorita venimos llegando y yo me voy a poner a hacer unos platanitos fritos, unas tajaditas de plátano. Quería hacer tajaditas de guineo verde, pero los guineos que compré se maduraron. O sea, compré tres racimos, dos ya me los comí y el otro que quedaba están maduros. Entonces, no maduros a maduros amarillos, sino que ya les voy a mostrar. Así. Entonces, mejor lo voy a dejar que se maduren del todo y me los como con cereal o con algo así como... Se comen los guineos maduros normales porque eso ya no sirve para hacer tajaditas ni nada. Ahorita, pues, por aquí tengo calentándose la freidora con su respectivo aceitito para echar las tajadas de plátano aquí. Hot dog y huevito. Después de eso, pues, nos vamos a poner a hacer unas cositas aquí. Por ejemplo, ya nos vino la mesa para poner el televisor, el stand del televisor. Voy a ir a arreglar el espacio que les dije y también voy a hacer una manualidad basándome en un video de TikTok que vi por ahí. Así que, vamos a cocinar ahorita, chicos. Vamos a cocinar. Y, vamos a cocinar. Voy a dejar estas tajaditas también. Ahora solo la voy a dejar escurrir un poquito el aceite para que no... Miren, porque veanme. Está muy aceitosa. La voy a dejar escurrir un poquito. Voy a echar la siguiente tanda y los hot dog. O sea, ustedes dirán, pero qué grasoso está comiendo la Elsa. Yo no me limito, pero tampoco abuso. No es todos los días que como así. Tampoco es un... No crean ustedes que en cantidades exorbitantes. Yo pienso que uno, pues, debe de saber el balance y más que todo debe conocer su metabolismo. Debe conocer su cuerpo. Ahorita me comí un quequito. No sé si ando mi gaja por aquí. Debe conocer su cuerpo. Lo que es capaz de procesar su cuerpo. Y todo lo demás. Entonces, yo como me conozco bien mi metabolismo y esto, pues, de vez en cuando yo me echo mis tajadas. Bueno, cuando tengo guineos, todos los días que tengan los guineos, me voy a echar mis tajaditas, ¿verdad? Y mis platanitos, pero... Pero igual, o sea, ahorita no he tenido mi producto. Entonces, ahorita ya me vinieron mis batidos en la tarde. Así que voy a aprovechar a consumirlos a partir de mañana. Chicos, así me quedó la cena. Vean, tajaditas de plátano, huevito picado, un poquito de chimolito, aguacate. Este aguacate veo que está más de allá que de acá. Bueno, el hot dog creo que se me... Creo que no sé por qué salió así, la verdad. Creo que se me quiso quemar porque por dentro no está quemado. Pero sí por fuera se ve bastante morenito. Esta es la mía, como pueden ver, pues, no es mucho en comparación a la de Day. La de Day, pues, imagínense si está más grande y todo. Así que a comer, mi gente. Está demasiado rico. Está demasiado rico. La verdad que sí, mi gente. Está buenísimo. Bueno, chicos, aquí está Daypys junto a Honduras Vos intentando armar el stand de la televisión. Pero aquí dice Daypys que esto estaría casi imposible debido al número tan... Incuentificable, podríamos decir, de piezas de elementos que trae esta mesita donde va a estar puesto el televisor. Y miren, ahí está el manual que es todo un librito, mi gente. Y aquí hay más piezas todavía. Mira, solo esta, ve cuántas hay, ve. Y hay como 10 bolas de... Ay, Dios, ay, santo Cristo, ¿qué es esto? Viene súper rayado esto. Es en la parte de abajo, no importa, pero... Pero imagínate cómo uno va a comprar cosas nuevas y vienen rayadas. Mira. Será que cuando venían en el camino se rayaron. Ay, a saber. Porque es que son, es que como son demasiadas piezas. O sea, tal vez otra maderita que venía a lapar las rayos. Bueno, chicos, ahora yo me voy a poner a hacer el... Detrás de ese espacio ya estoy limpiando acá. Estoy quitando las lámparas, bueno, las luces. Voy a quitar esa caja. Bueno, no creo que me estorbe. Voy a ver si me pongo una cola porque ando el pelo súper alborotado. Ay, no tengo colas aquí, mi gente. Vean. Lo ando súper alborotado. Así que vamos a empezar a hacer esto para ver cómo termina. Aquí tengo los materiales. Este es como un cortinero. Porque quiero poner... Les muestro por aquí esta cortina aquí rapidito. Miren, quiero como un fondo rosado. Ustedes saben que amo los rosados. Ay, aunque les voy a contar... No, después. Tengo esto. También pues tengo estas flores que les había enseñado. Estas como... Como estas cortinitas de flores, mi gente. No sé si ponerlas así para que haga el efecto que son dos. O mejor una por una. Y voy a ver cómo empiezo a hacer esto. Entonces, lo que quiero es... Ah, también tengo las luces, ¿verdad? Empezar por acá. Como ponerla a esta altura o tal vez como a esta. Ese yo. Ahí vamos a ver. Y taladrarla. Luego poner la cortina y los demás accesorios. Bueno, chicos, aquí sigo, mi gente. Lo que más me preocupa de esto es que no haya quedado así como recto esto. Que se vea algo más arriba que otro. Lo voy a sellar aquí. Y... ¡Oh! ¡Ajá! ¡Me vi mi brazuco! Pensé que... Que me iban a gustar a lo largo. Vean. Entonces aquí voy a estar yo. Más o menos aquí. Más o menos sentadita. Y todavía puedo comprar uno más largo. Porque la cortina todavía gusta. Pero este... Es lo más que se estira. Entonces yo... Bien sentadita. No sé si lo hubiera puesto más arriba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que sí? Porque había hasta más espacio para la cortina. Si lo hubiera puesto más arriba yo. Que pensé que estas luces jamás las iba a poder desenredar. Ahora bien, son más grandes de lo que yo pensaba. Más largas. Así que pienso ponerlas así como alrededor de la pared. Para eso he traído... Estas cositas. Que son así como ganchitos. Vamos a ver qué tal me sale esto, mi gente. Porque ya ni sello. Que son así como ganchitos. ¿De qué estás hablando? Ahí está con su librito. Con el manualito que estuvieron ahí dando candela. Dando guerra. Pero al fin está. ¿Qué tenés que opinar, Durapos, al respecto? Bien, no sé. Está mundial. Verde. Y lo controlas a través de ese mando. ¿Verdad? Que están ahí clachando. Eso. Cuando haya fiesta. Que estén ahí después. A enseñar tu super control. Mira, de ahí que estén. En rojito, en verde, en azul. ¿Qué color lo querés? Como la de la sala tan azul. Ajá, así como esta que pusimos, azulita. Esta tiene que estar así, tan azul. Eso. Que esté bien uniformado. Está bastante bonito. ¿Mirá? Bastante, bastante bonito. Está en mi background. Aquí voy a sentarme yo a grabar mis videos. Y ese era el relajo de las luces. Y ese era el relajo de esa luz que anduve para arriba y para abajo como tres horas. Al final decidí ponerlas así. Mira, es que... Pero está bien bonito. Ahí tengo esa cortinita, porque esa cortinita va a ser especial ya solo cuando me siente ahí para grabar. A ver, sentate. ¿Cómo se va a ver? Hola, ¿qué tal? Hola, mi gente. Te saluda el soseguera. Creemos que se vería mejor si una cortina. Si le quito la cortina, ahí se la dejo. Está bastante bonito, porque este es el lugar especial para grabar. Sí, para sentar. Tengo ese cundito ahí, porque como no se ve... Mira, allá está la otra área, mira. Al cual, debe ser como el segundo set. Ajá. Pero está bien bonito. Y ahí están las luces. Nunca me imaginé que iba a estar así. ¿De dónde acaso este montón de cosas? De Amazon. ¿Qué te parece? Mira. Está bastante bonito. Aquí me voy a sentar. Aquí obviamente pues está la luz. Es bastante bonito. ¿Y aquí por qué no hay luz? ¿O va a ser esa? Creo. O si no, pues muevo esto. Tengo este anillo también. Aquí está una parte. Está bastante bonito. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué opinas, Honduras, vos? Está duro, loco. Está bastante bonito. ¿Qué tienes que decir? Está duro. Está bastante bonito. ¿Qué más? Yo tengo una quejita, un complejo. A ver. Yo tengo un complejo. Ajá. Porque yo no tengo un área así decoradita o menos. ¿Y el otro cuarto, pues? No, porque ese cuarto te está metido de vanity, está hasta la piel, más que cójate maquillaje. O sea que vos querés un cuarto y por qué no venías aquí, por aquí podés venir a estar también. Pero con estas florecitas. No, está bonito. ¿Ya ves que me fue ahí en vivo? Sí, está bonito, fíjate. Bastante. O que eres uno como de las luces que tenemos en la sala ahí arriba, todo en azul. Y todo en verde. Ajá. Pero aquí le puedes ponerlo aquí todo alrededor o no querés. No, así me creo que está bien. Podría ponerle, cierto. Oye, pues ya con esto está bastante bueno. ¿Y por qué está así parpadeando como Navidad? Porque depende. Se le puede controlar por medio del conector. Estaban botones también para controlarle el efecto que querramos dejar. Pero chicos, díganos ustedes qué les parece mi background ahora de YouTube. Donde voy a estar sentada aquí. Miren, estas florecitas están bonitas. Aquí tengo el otro que es este sofá que ustedes pues ya saben acerca de este mueble. Ya me lo han visto. También pues aquí podemos hacer nuestro baile de TikTok. Esta silla... Ah. Ya está bonito. Y esta silla, este conito. Mira. Y cuando yo esté invitado no hay silla para mí. Sí, es que no sé qué hacer con esos conitos porque vos decís que no te gustan para sillas del comedor. Entonces yo creo que la voy a adoptar para... Ah, dos aquí. ¿Verdad? Cuando se ha invitado yo. Dice, de que poder quede. Cuando esté invitado. ¿Qué te parece en Durapoz? Tienes que decir algo al respecto en Durapoz. Está bonito. ¿Qué te gusta más en Durapoz? ¿La sala cómo estás o es? O la va aquí. Aquí. Va que aquí va. Tiene fibra buena aquí. Sí, aquí está en Mandurapoz. Está duro aquí. Aquí está en Mundial. Y si apagamos el espejo. Puta. Mira. De... Hasta va tarde, noche, así. Y aquí tampoco el edificio está apagado. No sé por qué. ¿Por qué están apagados los edificios? No sé. Si fuera luz. A los mejores. De... Aquí está en Mundial, va luego. Necesito yo algo así. Así con esas luces nada más que en azul, ¿verdad? No sé. O esas mismas nada más que sin flores. Ajá, decoraditos más como para hombres. Masculino, más masculino. Aquí está súper pinky. Ajá. Aunque está bueno también pinky. No tira flow pinky pinky. Yo porque soy flow pinky, vos sabés. Pero está duro aquí, vos. Pues sí, ahí es. Mira, ahí taladré con eso para poner el cortimero. Estaba así. ¿Cómo te ocurrió esto? No sé. Le reconozco a la gente el problema que tuviste con esas luces. Miren, mi gente. Él se andaba con esas luces para arriba y para abajo. Y no lo había... Para todo. ¿Qué la iba a poner en el balcón? ¿Qué la iba a poner ahí en la sala? ¿Qué la iba a poner a un gato? ¿Lo iba a amarrar? ¿Por qué? No, pero sí. Imagínate, te caerán bien bonitas. Así para abajo también, bonita. Linda, bueno. ¿Las amarraste así? No, así venía. Es que así es. Así es el diseño de la luz como lluvia. Lluvia se llama ese tipo de luces. De ella, está bien bonito. Bastante bonito. Está muy bien. Y bueno, más adelante creo que voy a hacer... Voy a utilizar esta ventana para algo que... Para algo que ya te comenté a vos. Bien, sabes. Ahorita le acabo de hacer la propuesta a Honduras. A ver. Me gustaría poner como una mesa, dos sillas ahí. Y ahí vamos a ver cómo lo arro. ¿De dónde? Ah, para algo que se viene. ¿Aquí la ventana? Próximamente, sí. ¿Y esto? Esto pues tú vas a tener que acomodarlo mejor. Pero ya vas a ver. Ahí vamos a ver cómo arreglo acá. Porque mi gente, ahora bien, ya tenemos nuevo background para el canal de YouTube. Así que ustedes, gracias por acompañarme. Gracias por ir a comprar conmigo. Gracias por estar martillando, por poner las chinches, los ganchitos, las luces, las flores. Gracias por ayudarme, por acompañarme. Y aquí tenemos, mi gente, en la oficina de Elsa. Elsa's office, mi gente. Aquí tienen su bañito para que si quieren ir a defecar, también puedan hacerlo. Así que, chicos, los espero en el otro video. Y cuando les haga un tour del apartamento, les voy a enseñar con mayor amplitud mi oficina. Para que ustedes tengan una idea. Porque solo han visto el background, nada más. No han visto toda la oficina en su splendor. Tienen que ver un tour del apartamento. Ajá, va a haber un apartment tour próximamente. Les mando un besito. Déjenme muchos comentarios, muchos likes. Recuerden, comenten, compartan, denle like. Y nos vemos hasta la próxima. Si quieren un apartamento tour, tienen que dejarlo en los comentarios. Para ver que él se les haga un apartamento tour. Bye. ¡Suscríbete al canal!